El rico compad Echale primo Saluditos especiales pa' mi gente de la tela No río compad Súbale Uy, 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 uy No eres alterecha perrita, no eres buena, eres tonto flaca Tú me quedas a la medida, es por eso que tú me encantas En mi pecho se ven que siento, la emoción de que te es conmigo Si me dieran los sentimientos, mi cariño yo te lo digo Tú me quedas a la medida, tú me quedas a la medida Y me gusta porque eres buena, eres bonita y no presumida Tú me quedas a la medida, tú me quedas a la medida Y me gusta porque eres buena, eres bonita y no presumida Llévate rico Y échale primo Mucho amor tengo para darte La emoción de que te es conmigo Si me dieran mis sentimientos, mi cariño yo te lo digo Ante noche soñé contigo, en mis sueños me he cariciado Si me dieran mis sentimientos, mi cariño yo te lo acabo Tú me quedas a la medida, tú me quedas a la medida Y me gusta porque eres buena, eres bonita y no presumida Tú me quedas a la medida, tú me quedas a la medida Y me gusta porque eres buena, eres bonita y no presumida No sé que sí, compadre Y ahí seguimos con la cumbia, por supuesto Complaciendo No sé que complaciendo con un tema de Ortoño Pero ahí que nos ha solicitado por una mujer casada, por supuesto, compadre Ahí seguimos, seguimos Con la cumbia, por supuesto Cuando los bailes se maquillan, se echan muchos coloretes Se me quedan los cachetes, coloraditos de verdad Cuando los bailes fui pitada, con su carita renombrada Pero un día que está bailando, todas se empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada, bailando su besito Ahí viene la coloreteada, se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando su besito Ahí viene la coloreteada, se atraviesen por favor Rico Y échale, primo, a bailar, un día ¡Súbre! Cuando los bailes se maquillan, se echan muchos coloretes Se me quedan los cachetes, coloraditos de verdad Cuando los bailes fui pitada, con su carita renombrada Pero un día que está bailando, todas se empiezan a gritar ¡Hey! 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 Ahí viene la coloreteada, bailando su besito Ahí viene la coloreteada, se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando su besito Ahí viene la coloreteada, se atraviesen por favor ¡Hey! Ya yo y primo, ahí vamos complaciendo botella tras botella, primo Complaciendo el canche por ahí, compad ¡Rrrrrico, compad! ¡Suscríbete! Botella tras botella, estoy tomando Ponle la remadea, ponle la remadea De ella, de ella, en un malgablo Y toda tu vida, en toda mi espena A mis compás bien hartos traigo ya, me diste en cuello y la tienes que superar Pero yo no puedo, a ser sincero yo ni quiero Algo en tu recuerdo me lo veo, los tragos me saben mejor Así Sabes de llamarte, pensarte de estar, me da mi amor Que no olvidemos, los tragos que vuelvo a pensarte Pero no quiero olvidarte, sentimientos ajenos, los celos no son buenos Sentimental yo me pongo, siempre me acuerdo de ti Siempre me acuerdo de ti Me agarra la letra enseguida y hasta me escribí un CD A mis compás bien hartos traigo ya, me diste en cuello y la tienes que superar Pero yo no puedo, a ser sincero yo ni quiero Algo en tu recuerdo me lo veo, los tragos me saben mejor Así Y un saludo para golfereros, compadre Saludos para payasos Y botella tras botella, quiero olvidarte de este pinche que es líder Es puro salido del cero, compadre Y échale compa, esto ¡Saluditos para el canche! Botella tras botella, quiero olvidarte de este pinche que es líder A mis compadre A mis compadre y hartos traigo ya, me diste en cuello y la tienes que superar Pero yo no puedo, a ser sincero yo ni quiero Pero yo no puedo, a ser sincero yo ni quiero Y échale primo Un saludo para Elmer por ahí ¡Eh! ¡Con sentimiento! ¿Cómo viste? Ay, yo no sé ¿Cómo pudiste dejarme? Si tú estabas Ay, pero tan enamorada Ay, lo sé Por qué me chocan los nervios Si tú me decías Que tu amor era infinito Mentira Eres una mentirosa Sin pensar que no te harías Mentira Eres una mentirosa Pero te juro que harías Y yo de esta me levanto Ay, yo y primo Ay, mi amor Y eres una mentirosa No me imaginas Tengo ganas de amor No me compites Si hay que dejar Y el pueblo saliente del cielo Y el pueblo saliente del cielo ¡Compad! ¡Échale primo! ¡Esto! ¡Oye! Ay, yo no sé Por qué me chocan los nervios Si tú me decías Mentira Que tu amor era infinito Mentira Eres una mentirosa Eres una mentirosa Me levanto ¡Échale! ¡Échale! Yo no comparto Gracias.